Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 先生, 백出�… Gracias. 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 para también perseverar en la obra de Dios. Así que toda su familia, ahora el Señor que nos va a bendecir, que nos va a bendecir en el amor de Jesucristo, siempre, que nos va a celebrar la acción de gracia, que nos va a bendecir en el amor de Jesucristo, es una gran bendición, que nos va a invitar para que una mamá con la presencia de Dios, ya que el pastor asistente, no es muy tachpetico, no es algo horrible, sino que ya se trató en qué motivo, siempre le ha afectado el saludo, siempre es tacholico, pero ahora el Señor que nos va a bendecir, ya que el privilegio de Jesucristo, yo voy a oír y voy a compartir la palabra de Dios, en esta bendecida hora de la tarde, yo creo que el servicio de Dios siempre, alegría, el respeto de la palabra de Dios, la palabra de Dios, como respeto de la palabra de Dios, siempre, en su capítulo 2 y verso 13, en su capítulo 2 y verso 13, dice, siempre, ¿cómo podrá saber lo que es la palabra de Dios? Siempre, la palabra de Dios, entonces que van a leer, bajo la dirección del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, subirá, el que abre camino, delante de ellos, abrirán camino, y pasarán la puerta, y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, es Jehová, ahí va, palabra de Dios, se van a leer, en su capítulo 2, en su capítulo 3, chico, como chico, lo que es la palabra de Dios, entonces, lo que vamos a hacer, Dios mismo, habla a través de su palabra, en esta hora de la tarde, en la capítulo 3, porque ya hay que no predicar, no, sino que, palabra de Dios, lo que nos compartimos, Jesús, lo que nos compartimos, y el texto que nos escribimos, como chico, delante de Dios, nos impresionó, lo que nos compartimos, lo que nos compartimos, desde el su GETO, y sus排ó los codulos, los cioè feministos, y las cuales, y nosotros, las congregaciones, Amáfrí, ronobel de Papá no Alcanzar, o ronobel de Papá no Alcanzar, que a Dios vamos a permitir. Aquí entendemos todo lo que alcanzamos en nuestra vida. Producimos Dios, las apelacuyó a las así en esta tarde, ronobel como hace 30 años, ronobel de Papá no Alcanzar, y yo fui al amor de la mamá. Ronobel de Papá no Alcanzar, o ronobel le mamá como alfán, a Dios que no pervenir cuando lo que es la bendición de Dios. A ver que Dios vamos a permitir, a ver que nos vamos a permitir que nos vamos a hacer más. Por eso ustedes me dijeron a subir, sin mí nada podéis hacer. Pero ustedes me dijeron que nos vamos a ir a subir, vuelvan a ocupar aquí, más nada que yo voy a hacer. En otra palabra, sin la ayuda de él, no podemos hacer nada. se van a ocupar lo que va a ir entre Dios, ellos van a morir a la chile, y yo voy a dar y a mí, más nada que por un chenso, es cumplir la palabra de Dios. Pero más por él había el tiempo, se fue un punto de pueblo de Dios, y al favor de su Cristo siempre sube su quecha. Por eso nos diga en tu corazón con mi capacidad y mi fuerza hemos logrado. Por favor de su Cristo siempre sube su quecha. Ahora la la que tiene el tiempo que es para el alma que ya lo que el fuerte incapacidad o fuerte dicho más a no no entonces ya paré de allí ya paré de allí más nada para comenzar con las apacharán más nada para alcanzar y nada para alcanzar el choc chacruz un choc choc sino que la ley binano cuando dios puedan permitir es que no acaso van ni choc de yo Pocos días van a tardar a la tarde, a los predicadores van a orar en el hui. Pocos días van a tardar a los predicadores van a tardar en el hui. ¡Los hermanos, los hermanos, los que no llegan a ser un reconozco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! para mí, leí que vamos, y han viajado a estos niños. Entonces, en la celana, oh, fe, subir, o apel, que se han cumplido, que han intentado, que Dios no va a ser un año en el santo y no va a vivir. Somos una oración positiva, porque el señor se va a lograr, la vuelta no va a ir escribir, pero, en el año, aproximadamente unos doce días, es la anterior, la tapachará, porque a ver Dios, si van a cumplir, si van a cumplir una semana. Entonces, la palabra de Dios, si van a leer, como hay promesas, donde el Dios, como hay promesas, como hay promesas, siempre lo van, que van a predicar, como hay promesas, para que, como hay promesas, no, como hay promesas, le promesa número uno, que van a cumplir, que van a cumplir, que van a cumplir, yo mismo iré delante de ellos. que yo más a mi hermano, la cruz ahora estamos en Guatemala y el chupan abrigo pasan y 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 lo que aquí van a alcanzar pero vamos a viajar con la confianza de Dios y lo vamos a llorar y comenzó la segunda promesa de Dios donde ya está vamos a leerlo y lo vamos a llorar y ya está más lo que es la nave promesa yo mismo iré delante de ella la segunda promesa cumplir abrió el camino y aquí está todo con la capuchera de la nave promesa la capuchera que se llame de Dios que como te ven y no va a necesitar bien la palabra de Dios que la punean que el tapucho del tapo que no va a necesitar para que cambie el bar bajo el lugar no de Dios que la punean para que ya van a guiar tu amigo, ya que no va a vivir, no. La nube promesa siempre estiró yo mismo en el ámbito de él. Pero la banda de esa, que hay ángel de Jehová que mató, puede ir a cenar, si no, o puede ir a cenar. Asegurizamos, Chocopri 91 y verso 11, pues a tus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Siempre de Dios dice que el ángel, yo voy a proteger, yo voy a cuidar, yo voy a preparar. Entonces, pero el naveo nunca promesa, y es para que suerte no vandera, que los amados de la gloria, estáis mal en el ámbito de nosotros. Porque el ángel de Dios, no todo es para que suerte novie. Estamos hablando con un ángel de la gloria, pero con un ángel de la gloria. ya van de hora o ya van de minuto donde pero dice que Dios ya van a abrir lo que es el camino a mi hermano cruz ya van a abrir desde Guatemala hasta Estados Unidos en otra palabra desde hasta apartamento a abrir Dios ya van a abrir lo que es la palabra de Dios es el eje sazquiv la nuestra cuotelada a abrir Dios a abrir y nos estamos lo que es que v Build es la palabra de Dios que v ai que v a que no se v a que no shubo pero a la religiosa no va a abrir ese camino yo voy a ir a mi hermano cruz le más y yo voy a ir siempre agradecimiento a Dios entonces ahora que van a creer que si a la religiosa no va a abrir preocupes ahora eso más que ya ordena no a la religiosa se van a proteger son hermanos de la iglesia de Dios que van a viajar y la gracia y la honra que es su Dios que van a lograr y hace una semana que Dios se dice lo que va a estar con la Tahuacelana entonces pues Dios van a cumplir la promesa de lo que va a estar con la Tahuacelana la promesa de Dios es que van a abrir un pecho para que se quiera ordena y protegido bajo la cobertura de Dios siempre lo que es la palabra de Dios en esta tarde con la Tahuacelana tercera promesa de Dios la tercera promesa de Dios es que la red abrió puerta siempre siempre las promesas de Dios son promesas de Dios se van a abrir una puerta a quizás vivir no se descubrieron una puerta con un perjipé donde Dios se van a abrir es que Dios abrió frontera la frontera la frontera de Guatemala con México impuesto a la cruzada con la Tahuacelana siempre y amigos y hermanos y van a intentar hasta ya va a México que ya puló porque a veces se van a dudar que hay Dios la nueva abrió la puerta a la red de frontera y van a ir cruzando la frontera en la red de Amaco siempre coge la frontera van a cruzar con el guatemalteco cuando van a viajar para Estados Unidos la frontera en Guatemala en México pues esto van a cruzar y cuanto más van a ir chupando con la frontera desde México Estados Unidos van a ir a la frontera y van a cruzar la frontera y van a ir la frontera cuando van a viajar siempre me a la frontera en la frontera en la frontera en la frontera en la frontera pero a través del poder de Dios a través de esa promesa de Dios van a cumplir lo que va a ir a la frontera por eso a mi hermano cruz mejor que a la frontera a la frontera la frontera no van a creer que la frontera de Dios no van a abrir puertas y van a viajar para Estados Unidos y van a ir a la frontera 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 por eso con una mano traía gracia de Dios a ti paso prensa de palma salve prensa de Dios la frontera no van a abrir la frontera la frontera de Dios para la frontera y cuando Dios va a la frontera va a la frontera abriendo esa puerta más chica le hago pena chau a la frontera le hago pire más chica le hago pena chupando le hago pena loco la guachalare yo creí que había marro cruz le están chucando viajar más chico más chico le hago pena porque le han a la frontera de Dios ya no va a abrir rejumpir chau y chupan a abrir lo que es la frontera chau loco la guachalare y cuando Dios ya no va a abrir más chica le hago pena rejumpir a viajar más chica le hago pena a mi hermano cruz porque le ha hecho al creer que le hago de Dios chupando no va a abrir lo que es la puerta chau quizá la frontera es o policía es o migración y que guach es o lín pero no va a sube la pena porque re Dios ya no va a abrir esa frontera chau a mi hermano cruz la frontera quilo o le esa le nace un loco siempre puede cruzar esa frontera en la paciente la frontera la frontera la frontera la frontera la frontera si no va a la frontera como va a Guatemala y va a la frontera y va a Guatemala siempre con el cagató y va a la frontera y va a esta frontera y va a la frontera siempre con entonces le rej la parte el médico ya que le dices pap le no y la viana en maravilloso de chiquitoní pura es esta en mafias que habéis chiquiton de el mamá de la pomada por eso chiquitoní hace poco le noticia se le quedó juntada secuestrar también entonces chiquitoní siempre le venaba estados unidos siempre o peligro pero la honra y la gloria de Dios a mi hermano cruz yo voy a viajar tranquilamente porque la leche va a proteger bajo la cobertura de Dios bajo el poder de Dios bajo la sombra la cabeza creí que van a laaxia que voy a viajar y eso recorrió yo creo que va a Trujillo yo creo que va a ser validado en blanco miami yo creo que va a ser validado en embriagado en Estados Unidos que va a ser validado en blanco y yo creo que va a ser validado en blanco nos reforzaba en blanco y así que va a ser planificado pero no presente siempre Dios a Él de Dios que nos permitió a Él de Dios que yo que nos permitió a Él de Dios allí cuando cambia a la fecha a Él de Dios que nos permitió a Él de Dios y aquello si promesa es que se optó a Él y cobre tal porque en que van a aguantar lo que es el sufrimiento no porque Dios no vive sin mí nada podéis hacer que van a creer que es mejor que Dios más nada que van a creer que cuando os protegidos no existen que van a creer que van a creer no existen si van a creer no existen es que van a creer no existen que van a creer ni que van a creer nunca venga en las creer pero no ha dado la promesa de nosotros. El lugar es que el Señor no va abrir el que nos va a abrir el que nos va a abrir. El lugar es que el Señor no va a abrir la puerta, la frontera, porque nos va a abrir el que nos va a abrir el que nos va a abrir. Pero una cosa es que el Señor no va a abrir el que nos va a abrir el que nos va a abrir el que nos va a abrir la frontera para Estados Unidos. Y ya van a creer que no solo Dios va a abrir la frontera, sino que Dios mismo va a abrir la puerta desde hoy en adelante. No puede ser que Dios lo va a abrir, no puede ser que Dios lo va a abrir, no puede ser que Dios lo va a abrir la frontera. Y ya van a abrir la frontera como pueblo de Dios, a mi hermano Cruz, que a Alegría, lleno de bendición espiritual y material. ¿Por qué? Yo creo que con meta se va a no Conoce que van a viajar siempre con que meta o algo que van a desear raro de las personas cuando más necesidades y ya con una vuelta, raro de las personas pero conoce que van a viajar con una meta y que van a alcanzar. Pero como viene mi hermano Cruz más allá de Dios se ha hecho. Pero no te olvides las promesas de Dios que hizo contigo. Más allá de Dios mi hermano Cruz es la promesa de Dios que van a cumplir. Más allá de Dios que van a viajar y Dios que van a viajar. Más allá de Dios que van a proteger a Dios desde Guatemala hasta Estados Unidos hasta Estados Unidos. Pero más allá de Dios que van a viajar. Este es el favor que van a viajar. Que van a viajar mi hermano Cruz que van a viajar. 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 sino que no te atrachamos y no te atrachamos y no te atrachamos y no te atrachamos y también hay una buena manera que no te atrachamos y cuando te atrasan las condiciones hay que brincar para que no te atrachamos que no te atrachamos en la iglesia pero no te atrachamos no te atrachamos pero muchos tienen que hacer una buena manera seré y son que no te atrachamos y te detrás que no te atrachamos mi hermano Miguel con Dios y se va a no que siempre que queremos que nos encontramos una hora y su cuenta que eso haría que explicar pero siempre siempre no decirte sino la palabra de Dios que te van a gritar a chalar chachuculo y que gracias a Dios por un papá un gran siervo de Dios desde hace años que van a predicar por la red que van a orar cuida esta semana y cuando ven que van a predicar un privilegio en esta hora de la tarde que van a orar cuida a mi hermano Cruz cuídense mi chocín cuídense como esta tarde estamos en familia el cual Dios te ame entonces como pueblo de Dios que yo que vivimos con esta emoción de gracia un privilegio este de oro o presente hay acá en la paz abre el centro de Dios abre la mano Cruz que durante el ángel con la vela que Dios nos protege y que van a orar y que van a orar como con elук que van a orar por la luz y awarded ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!